Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el canal Esta vez quería grabar World Rally Car 6, el Rally de Argentina Pero como vais a poner que no está disponible Ya que con detrás del juego me ha saltado un mensaje de error de los servidores He mirado en la página oficial del World Rally Car y los servidores están caídos Así que hoy vamos a tener otro vídeo Y este voy a estar pendiente a ver a qué hora O sea, porque espero que vuelvan los servidores y poder hacerlo Porque precisamente esta vez he esperado el domingo Para que todo el mundo hubiese corrido Porque me he dado cuenta que en anteriores rallies Yo había hecho por ejemplo un 12, un 13, un 14 Y después a los días había bajado hasta el 20 y algo Y por eso quería esperar al domingo para hacerlo Y ahora voy y me encuentro con esto Yo voy a rezar todo lo que sepa Para que vuelvan a estar los servidores activos en un rato Pero para no dejaros hoy sin vídeo Vais a tener el siguiente Y esto lo intentaré traer mañana si vuelven los servidores Que como digo, espero que sí Porque me daría mucha rabia haberme esperado para hoy Para hacerlo bien Y que estén los servidores caídos y no lo pueda hacer Me daría mucha rabia Así que nada, vamos con el vídeo de hoy Bueno, pues como ya he dicho en la introducción Hoy me veo entre comillas obligado a subir otra cosa Porque como ya os he dicho Lo que quería subir era World Rally Car 6 Así que, como me apetecía Rally Estamos en Dirt 3 Que ya hace unos días que no lo subo Y vamos a ver dónde nos quedamos Porque ya ni me acuerdo, la verdad A ver aquí Vale, esto Vale, ¿qué nos quedaba? Tenemos esto, el Drip Showcase El Head to Head O Head to Head Como lo queráis decir Vale, aquí solo nos quedan estos dos Y después ya podremos pasar aquí a la final Que tenemos esto, el Drip Compound Y bueno, supongo que todo esto lo tendría que ir de tutorial ¿En serio? ¿Tutoriales? Bueno, vamos por partes Vamos a completar esto Y luego vemos eso ¿Por qué empiezo? ¿Por el Drip Showcase o por el Head to Head? ¿Qué me apetece más? A ver Venga, vamos por orden De izquierda a derecha Me ha parecido ver que se corre con el Focus O sea, con el Focus Sí, lo había visto bien El Ford RS200 Este coche era una puta máquina Que sí, que te acuestes Vale, ¿este qué iría? ¿Con cambio en H o con cambio secuencial? Porque mirad, ahí sí que se puede poner cambio en H Así que en este vídeo Los coches que tengan cambio en H Yo me pondré cambio en H y embrague Pero este no tengo ni puta idea Ahora lo vamos a ver En cuanto meta una marcha Veremos qué hace con la mano Vale, tiene cambio en H A ver Tiene cambio en H Vamos a cambiar esto Controles Esto era un poco coñazo A ver No, evidentemente el freno de mano Va a ser la leva de subir marcha Ahora Primera Aquí Segunda ¡Ay, mierda! Vale, primera Aquí Segunda Aquí Tercero Aquí La cuarta La quinta Y la sexta Esta vez no hago un corte Simplemente para que veáis El coñazo que se hace de esto Con cada coche Cada vez que quiera coger uno Vale, ahora en principio Ya está esto ajustado Vale, y vamos a probar Bueno, pues ya vuelvo a estar aquí No sé qué ha pasado Que se ha minimizado la pantalla O sea, se ha quitado la pantalla completa Y no tenía narices de volverla a poner Así que he tenido que salir Volver a entrar del juego Y toda la pesca Pero bueno Ya estamos aquí En principio esto está configurado Así que Vamos a darle caña Ahora en principio Estaré usando el cambio en H Si va como Vale, no se ha configurado Qué bien Vale Es este botón Perfecto Qué alegría ¿Veis? No se ha configurado Jala Otra vez a configurarlo Bueno Aquí os hago un corte Que ya habéis visto cómo se hace Bueno Venga Vamos a darle A ver ahora qué sale de aquí Ah, que se había calado el coche Qué bien No sé por qué no había entrado A ver Vale Recordemos que esto es de derrapar Vale Se ha quedado bien Pero no me ha dado muchos puntos Esto tiene que cambiar de marcha Con el cambio en H Y apretar el freno de mano Que lo tengo en la leva Es complicado Vale Lo llevo Segunda Joder Madre mía La que hemos llevado Para dar aquí la vuelta ¿No? Vale Ahora sí que ha entrado bien La segunda Segunda Esta sí Porque aquí no me ha contado nada Al hacer el trompo Con lo que me lo he currado Ahí me pica la pierna Le tengo que hacer 26.000 puntos Y no voy por muy buen camino ¿Eh? Ahí no Ahí he visto que me iba O sea Se veía venir Vale Ese ha estado bien Vale ¿Y ahí por qué han dejado De contarme puntos Cuando iba totalmente cruzado? Ay Me estoy quedando sin tiempo También estoy viendo Otra vez que no me entra una marcha Tengo que tomármelo con calma ¿Eh? Los cambios de marcha Vale Ah no Mierda Ahí tenía el platino En esa cruzada No Me he quedado nada Sí de hecho Creo que eran 25.000 puntos 26 Vale Esto Lo volvemos a intentar Porque o sea Es fácil Lo que pasa es que yo Le he liado pardísimo Venga Que sí Que es muy bonito el coche Pero que quiero darle Cinemáticas de mierda Y aquí Lo tengo que arrancar O sea Ya tenía apretado el embrague Joder El cambio Vale Esta ha estado bien Esa sí Vale 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 No, no, no Me pensaba que me llevaba más de hacia la valla Pero no Al final no me he ido tanto Como yo pensaba Segunda Vale Aprovechamos aquí para hacer esto Como de tiempo Sabemos que vamos sobrados Vamos a hacer cosas de estas Para que nos den puntos Vale Aquí ya habéis visto Que con la mano izquierda Le he colocado Donde la leva de subir marcha Para tirar de freno de mano Mientras cambiaba de marcha No sé si se habrá entendido Mucho lo que he dicho Pero bueno Con la cámara Lo habréis visto ¿Veis? Aquí ¿Por qué no me cuenta Ningún punto Con lo bien que hago El donut? Hostia Ahí Ahí cruzando Y a dos ruedas El tema de cambiar de marcha En este juego No se me da muy bien He visto Lo he visto Con el cambio en H No 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 Lo veía Es que se veía Venga A cruzar un poco He dicho un poco No hacía falta tanto Vale ¿Por qué cuando salto No me dan los puntos? O sea Vale que salte Pero yo sigo derrapando Joder con lo del cambio ¿Eh? Cago en la leche No No lo conseguiré ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿De verdad me estás diciendo Que no lo voy a conseguir Otra vez? No Hombre No 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 Vale Vale Ya tengo los puntos Vale ¿No ha sido lo más bonito Que habréis visto? Hay el tiempo Hay el tiempo Que no Estaba mirando Y me han sobrado Dos segundos Esta No habrá sido La mejor prueba Que me hayáis visto Evidentemente Pero bueno Hemos conseguido el platino Que bastante me ha costado Porque madre mía Las que he liado Con el cambio O sea No sé cuántas veces He cambiado de marcha Y se me ha puesto el punto muerto Increíble De verdad Hacía tiempo Que no la liaba tanto En un juego Vale Ahora Tocaba el Head to head Aquí tenemos De los 90 Y ese 2000 A ver que tenemos Por aquí Con el delta Integral A ver que más hay Vale Aquí Con el delta Podemos ser competitivos Y aquí Que hay Me quedo con este Si Sin duda Más potencia Creo Bueno En verdad creo que En potencia y peso Iban más o menos Ahí Pero sinceramente A mi Me gusta bastante más Un delta Integral Que un punto A bar Pero bueno A gustos Vale Toca en nieve A este coche Se tendría que bajar La relación de cambio O no O nada falta Se la voy a bajar Un toque Uno solo Y esto como lo tenía Al 5 Al 6 Aunque bueno El último Head to head Que hice Creo que me costó Que lo tuve que bajar Bueno Lo vamos a probar Y algo pasa Y este coche Seguramente también Llevará cambio en H Me imagino Vaya Si También lleva cambio en H Y salimos Joder ¿Por qué no entra? O sea Tengo el pedal A tope pulsado Y no No sé Vale Esto En esta subida No corre una mierda Pensaba que se iba más rápido Este coche La verdad Vale Vale Aquí Me he emocionado Tres pueblos Frenando Pero Cago en la leche ¿Por qué no me entra? O sea Pongo O sea Cuando no me entra una marcha Me aseguro de tener el pie Del embrague Evidentemente Apretado A tope Le hago el tope Y no entra Y sobre todo Cuando me falla Es la segunda Tendré que mirarlo Eso Porque no No creo que sea muy normal La verdad Como veis En los demás cambios Normalmente No me falla No estoy yendo muy rápido ¿Verdad? Habéis visto que ahora He saltado la marcha sola ¿No? O sea Si no me he tocado yo nada Ha pasado de tercera A punto muerto Me estoy quedando muy loco ¿Eh? Bueno Ahora parece que va bien Yo de verdad Hay veces que no entiendo nada Vale No estoy muy contento ¿Eh? Como estoy yendo La verdad No me siento rápido Ahora mismo Supongo que estoy más concentrado En O sea Más concentrado Pensando más En los servidores De World Rally Car 6 Que en esto Y entonces pasa Lo que estáis viendo Cagada tras cagada Y sobre cagada una Buah Vaya parida No, no Aquí tengo que bajar el nivel Que ahora mismo No estoy en condiciones De ganar así Reiniciar Set Correcto Lo vamos a subir a YouTube Esa es la idea No, ajustes del vehículo Con ajustes Que le puedo cortar más El cambio Y esto como ya había dicho El head to head O como le queráis llamar Yo no sé por qué Siempre he dicho Head to head Pero en verdad Es head No hit Vale, ahora parece que va bien Voy a hacer los cambios Bastante lentos Aunque pierdo alguna décima Prefiero eso A que no me cambie de marcha Y se me quede en punto muerto La verdad Y otra cosa que he notado Es a la mínima Que toco el freno Las revoluciones caen O sea Como si estuviese clavando ruedas O sea Clavando ruedas Clavando el freno No sé si será que Bueno, no sé Pero en cuanto toco el freno Por más suave que sea Lo hace Uy Vale Ahora me voy a concentrar Un poquito más Porque en la de antes Ya habéis visto Que no lo he hecho Nada, nada bien ¿Veis? En cuanto toco el freno O sea Las revoluciones bajan De golpe No sé Igual es que Igual hay alguna forma De calibrar los pedales O algo No lo sé ¿Veis? A la mínima A la mínima que toco el freno Vale Aquí Vale Esta curva La verdad es que La hemos trazado Bastante Bastante Bien Vale Aquí bajamos de mar Ay No 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 Tercera No 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 mucha chicha, yo he hecho igual si le meto segunda lo salvo pero es increíble, es rozar el pedal del freno, o sea, es que no hago ni fuerza es rozarlo un poquito y hace eso bueno, aquí viene el pedazo de bote este yuhuu ah mierda, esa curva me la he comido antes también, parece que no aprendo macho cuarta si, pues no me ha sobrado mucho, para que me pillase el otro 55, yo igual ha hecho 56 o mira, 56,7 hello, el otro ha hecho 51,9 51,9 y el nivel de dificultad está al 5, no al 6 yo no digo nada, pero lo digo todo a ver si me centro un poquito, porque veo que estoy bastante descentrado y eso no mola no mola porque estoy haciendo un montón de cagadas y no me gusta cuando pasa eso así que vamos a intentar centrarnos un poquito la relación de cambio estará como tiene que estar o se habrá puesto la de serie por así decirlo vale, creo que está la de serie creo que la relación de cambio hay que cambiarla cada vez vale, no va a dar la pena meter cuarta, ¿no? en esta subida ahora quizá por una tercera ya pero sí que casi no hace falta ni tocar el freno con bajar marcha y a pillar las curvas sinceramente pensaba que correría más este coche vale segunda ay, la valla uy, 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 uy cuando he visto como perdía el culo pensaba que le daba la valla vale, aquí he sido yo que fallaba en el cambio no o sea entre primera y tercera evidentemente hay una espacio donde no pueden meterla de esto pues yo como que ha chocado ahí por así decirlo uy, bo la gran liada vale F12 pim, pam, pum y ahora levantamos un poquito el pie que no queremos repetir y venga, va seguimos joder yo de verdad que no lo entiendo además quito la marcha y la vuelvo a poner varias veces con el pedal del embrague pulsado completamente hasta el fondo y ya veis que ni aún así entra a veces de verdad no lo entiendo lo que pasa aquí igual le tendría que haber metido la segunda pero bueno así me ahorro un cambio me ahorro el poder tener problemas vale o sea en esa curva no he tocado ni el freno simplemente he levantado un poco el pie del acelerador y he bajado marcha ay vale ahora como digo los cambios los voy a hacer despacito y asegurándome de que lo hago bien y ahora viene la curva de izquierdas que me he comido todas las veces que ahora no me la pienso comer otra vez de verdad me está poniendo muy nervioso esto con el cambio en H a ver puedo entender que alguna vez no me entré a alguna marcha porque voy a hacerlo demasiado rápido pero que me pase tantas veces o sea no sé lo veo raro vale bueno esto ya está completado ahora pasamos a la siguiente piramidilla de esa o como le queráis llamar y a ver que es porque yo la verdad no me acuerdo o sea el juego lo he jugado pero no recuerdo que era eso vale nivel 11 que desbloqueamos vale esto parece el MG Metro y ya está bueno vale esto ya está completado atrás a ver a ver Gymkhana Academy Smash Tutorial vale esto del Smash creo que era que tenías como unos carteles y tenías que ir destrozándolos si no me equivoco oh el Fiesta de Gameblock este Fiesta la verdad es que me molaba bastante este es tu nuevo instructor de Gymkhana el triple medallista de los X Games sensación en YouTube y super estrella de la velocidad Ken Block ok respecto a todo lo que acaban de decir lo que iba a decir yo que de lo que han dicho en ese momento sí que en lo que estaba en el boom que era el único que de esto pero hoy en día tienes por ejemplo los no me acuerdo como se llama pero es de BJ Baldwin con un trophy track ese tío sí que está zumbado a ver que en el Gameblock también ojito que en las Gymkhanas hay algunas escenas que dices perdona pero bueno como digo las de BJ Baldwin creo que se llama son increíbles hay dos o tres brutales ¿eh? me hace gracia con las ganas que dice lo del a chocar bueno aquí voy a hacer un pequeño corte que voy a cambiar el cambio en H porque este evidentemente va con levas así que nada nos vemos en 0, vale pues ya volvemos a estar aquí a darle ah vale que todavía no me dejaba meter la marcha bueno no me acuerdo como iba esto vale en lugar de esto voy a reiniciar y vamos a hacer las cosas bien ya que es un rollo Gymkhana vamos a hacer una Gymkhana guapa segunda tercera a la mínima o sea es lo que digo a la mínima que tengo el freno se clava tengo que mirar si eso se puede ajustar de alguna forma ay vale me he dejado uno cagada vale hay que subirse por aquí vale esto no ha sido muy espectacular pero ay 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 vale hay que romper estos vale la hemos leado un poquito no pasa nada vale nos hemos dejado otro por aquí y me lo vuelvo a dejar vale aquí había más joder Dios que desastre en serio dos mil puntos para el platino o sea esto no se puede quedar así esto no se puede quedar así dos mil puntos que broma es esta si dos mil puntos creo que es un cartel o dos que cabrones bueno pero es que le ha liado bastante también hay que decirlo eso vale tercera ¿veis? vale no 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 vosotros no habéis visto nada ¿vale? esto no acaba de pasar a ver vale arranco directamente segunda tercera vale ahora sí que los derrotó todos hay vale pensaba que me dejaba uno pero no estoy súper torpe en hacer estas cosas ahora hay que me pasó de largo no no vuelques no vuelques vale vale me he dejado uno ahí detrás perfecto si me falta uno ya sabré dónde ir a buscarlo vale vale ahora sí que me ha salido más o menos bien esto ¿dónde está? ¡el saldo! madre mía pero que ha pasado aquí que yo no me puedo ir aquí sin el platino o sea no me puedo ir aquí sin el platino no puedo es o sea ya es un reto personal tengo que hacerlo vale segunda tercera vale ahora lo voy a intentar hacer bastante más rápido vale esto está para afuera vale frenamos vale ahora lo estoy llevando bastante mejor ¡ay! no te dejes uno vale eso precisamente rápido no ha sido pero bueno por lo menos lo hemos pillado vale vale esta entrada sí que ha sido bastante ¡no! ¡te caigas! no 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 esto hay que hacerlo sin rewind esto hay que hacerlo del tirón mira por favor relaja ahora no voy a hablar y me voy a concentrar en hacerlo vale ahí no sé qué me ha hecho el volante que me ha hecho una fuerza un poco rara no 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 que no es por aquí pedazo de inútil vale de momento esto guay vale pensad que me había dejado uno pero está roto vale me acabo de dejar uno no no vale dios pensaba que no lo conseguía por ese último uff ¿veis? aquí sí que tengo que dar la razón ¿ves lo que he hecho? un poquito más de práctica y ahí tienes el platino ¿qué es lo que he hecho siempre? si hay algo que se os atragante un poco practicar 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 si practicas mejorarás y si mejoras igual lo consigues así que guay y ahora me dices que tengo que hacer todas o sea todos estos tutoriales perfecto vale tutorial de saltar ¿y qué se supone que me tiene señal de saltar? o sea si de saltos es tan simple como llegas a la rampa la coges saltas y aterrizas como puedas no tiene más no tiene más a ver a ver el super tutorial que nos meten aquí 15.000 puntos para superar el desafío lo voy a dejar así tal cual y a ver ¿ves? de eso se trata saltos y bobollón de aire ¿algún consejo para nuestro piloto? ¿qué? bueno es un fin el truco está en encontrar la línea correcta en el salto coge tanta velocidad como puedas para permanecer en el aire a lo máximo pero ten cuidado porque necesitarás mantener el control en el atentaje así que cuanto más vueles más puntos busca los triángulos que te dicen cómo lo has hecho tres triángulos significan que lo has bordado y que tienes la puntuación máxima qué pedazo de explicación pilla el salto recto y aterriza como puedas o sea en resumen lo que yo he dicho ay aquí me ha faltado chicha primera vale o sea esto es básicamente hacer esto ¿en serio? bueno vale aquí no sé por qué me han dado menos puntos la verdad porque lo he hecho igual vale pues me voy a abrir más para pillar más velocidad ¡ah! que ya está iba a decir pues me ha... o sea abro con la curva más abierta pillo más velocidad y se supone que si estoy más tiempo en el aire me dará más puntos porque estoy pensando que voy a bajar la relación de cambio aquí corta y empezar a ver ahora que tal se nos da esto segunda ya lo he dicho ahora me abro más para ir con más velocidad y estar más tiempo en el aire como dicen ellos segunda ya vale bueno eso no ha sido muy de esto pero bueno lo hemos salgado bastante uy 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 ahí que la lío vale me quedan 5 segundos último salto y tenemos 46.000 puntos ¡yuhuu! aparcado vale sí ya me quedo vale 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 tenemos otro platino a ver ¿cuál será el siguiente tutorial? está el de hacer donuts el de derrapar smash ya está hecho ¿y qué más queda? bueno sí el de hacer como trompos en un sitio cerrado por así decirlo drift esto me mola pero creo que no necesito un tutorial de cómo hacer drift sinceramente yo ya tengo mis técnicas pero bueno vamos a ver qué consejos nos da esta gente para derrapar pero bueno más que consejos te dicen tienes que porque solamente será lo de los palos amarillos tienes que derrapar entre estos palos y tú dices eh posok le bajamos el cambio para poder hacerle bien en segunda y vemos la cinemática bueno fácil ¿no? yo creo que sí a ver qué tal se nos da vale esto la segunda tendría que haberla dejado como estaba porque así vas consiguiendo puntos pero como la velocidad no es muy alta porque en tercera no aguanta pues no te dan demasiados vale cruzamos otra vez perfecto seguimos cruzándolo ahí he seguido presionando el freno de mano porque pensaba que se alargaría suficiente el derrape como para pasar pero no he pasado vale cruzamos ahí no he conseguido volverlo a cruzar a ver el oro yo creo que lo conseguiremos fácil pero aquí conseguir el platino va a estar difícil eh vale para empezar la relación de cambios la tengo que dejar como estaba la segunda tiene que ser más larga ves el oro bien pero el platino nos hemos quedado bastante bastante lejos no continuar no pedazo de inútil tenía que haberla reiniciar pues que bien oye vale que si evidentemente no me darán muchos puntos pero bueno ahora me da pereza volver a entrar luego vuelvo y le saco el platino espingirá el coche sobre sí mismo vale este es el que decía este creo que eran como unos cuadrados morados si no me equivoco en plan dentro de ese cuadrado tienes que hacer trompos así tal cual o sea es así de simple hacer trompos dentro de un cuadrado y para esto sí que le voy a bajar el cambio porque aquí sí que o sea para hacer esto con el cambio un poco más corto en segunda los trompos se hacen espectacularmente bien sí es lo que decía a ver que no 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 Acercarse lentamente y en ángulo Luego gira y usa el freno de mano Para sacar la parte trasera Métale caña y gira el volante con fuerza Para que no pare Cuanto más largo sea el derrape, más puntos pillas Si llegas al límite o te mareas, solo tienes que enterarlo y seguir Pero gente le encanta A ver, no es por nada Pero eso no es derrapar, es hacer trompos Joder, tenía el freno de mano opuesto Vale, trompo hecho Uy, ahí ha hecho algo un poco raro Vale ¿Veis lo que decía? El cambio así más cortito En segunda es ideal para esto Vale Perfecto, ¿veis? Esto la verdad es que es bastante fácil Entre comillas Dentro de Esto no es lo más difícil que hay que hacer Este es el que tiene que hacer esto Si es que ya lo veis No tiene ningún secreto Entrarás en segunda Freno de mano Y gas Y ya está Lo único que hay que saber es cómo entrar Ay, eh ¿Por qué no me cuenta? En serio No, o sea Me niego a volverlo a empezar Porque no me había contado esto O sea, me niego Pero si ya lo habéis visto He estado haciendo uno de los trompos perfectos O sea, en la entrada sí que se haría un poco Porque se ha quedado aquí como medio Pero a ver No sé Llámame loco Pero yo creo que tan mal no estaba A ver F12 Y a ver Si somos capaces de controlarlo Tal y como está ahora el coche Vale Ahora entra igual que antes Y ahora sí que me lo ha contado Y dices Bravo Vale Platino conseguido Y ahora le hacemos unos trompos aquí Porque me apetece Porque sí Pues claro Que estoy preparado Para probarlo sin asistencia O sea Ya estoy haciendo las cosas sin asistencia O sea Sin ayudas Vale Bonificación de medalla De hecho El vídeo no se está Joder El vídeo ya se está alargando mucho Lo voy a dejar por aquí Donut Y esto supongo que será simplemente El último A hacer una Gymkana Así que Veo que se ha alargado demasiado el vídeo Así que Como digo Lo dejo por aquí Para el próximo Terminamos con esto Hacemos esto que imagino Que será hacer una Gymkana Y ya En principio Desblocaremos La siguiente pirámide esta Que veo por aquí Que pone X Games En un sitio Así que Pinta bastante Bastante bien Y nada Aunque en este vídeo La haya liado bastante Porque La he liado Bastante Pero bastante 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 Yo creo que al final Hemos conseguido avanzar Bastante En el juego Que es el objetivo Y nada Lo de siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós